liturgia de las horas oración de la mañana laudes solemnidad de todos los santos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífono vengan adoremos al señor a quien glorifica la asamblea de los santos vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al señor a quien glorifica la asamblea de los santos igno vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra ciudad esbelta en el monte fermento de en la masa nueva vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera si el padre poda las ramas más fruto llevan las cepas vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca los doce mil señalados que no caerán en la ciega dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia amén salmo 62 antífona los santos tienen su morada en el reino de dios y allí han encontrado descanso eterno aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los santos tienen su morada en el reino de dios y allí han encontrado descanso eterno aleluya cántico de daniel antífona santos de dios bendigan al señor eternamente criaturas todas del señor bendigan al señor bendigan al señor ensálsenlo con hignos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Santos de Dios, bendigan al Señor eternamente. Salmo 149. Antífona. Cantemos el himno de alabanza de todos los santos, de Israel, su pueblo escogido. Es un honor para todos sus fieles. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos el himno de alabanza de todos los santos, de Israel, su pueblo escogido. Es un honor para todos sus fieles. Lectura breve. Efesios capítulo 1. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, quiera concederles el don de sabiduría y de revelación, para que lleguen al pleno conocimiento de Él, e iluminados así los ojos de su mente, conozcan cuál es la esperanza a que nos ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria otorgadas por Él como herencia a su pueblo santo. Responsorio breve. Alégrense, justos, y gocen con el Señor. Alégrense, justos, y gocen con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Y gocen con el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alégrense, justos, y gocen con el Señor. Cántico evangélico. Antífona. Los santos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Aleluya. Preces Acudamos alegres a nuestro Dios, corona de todos los santos, y digámosle, por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Oh, Señor, fuente y origen de toda santidad, Tú que has hecho resplandecer a los santos con gran variedad de dones, haz que al contemplarlos, sepamos celebrar Tu grandeza. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Señor todopoderoso, que has querido que los santos fueran imágenes admirables de Tu Hijo. Concédenos que por su ejemplo y su intercesión, vivamos más plenamente unidos a Cristo. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Rey del cielo, que por medio de los fieles seguidores de Cristo, nos estimulas a desear la ciudad futura. Haz que descubramos en los santos el mejor camino que lleva a Ti. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Dios y Señor nuestro, que en la celebración de la Eucaristía nos pones en comunión con los santos, concédenos celebrar cada día con mayor perfección Tu culto en espíritu y en verdad. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Con el gozo que nos da a sabernos miembros de la gran familia de los santos, digamos al Padre de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedas celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad. Te rogamos que por las súplicas de tan numerosos intercesores, nos concedas en abundancia los dones que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.